que pasa peña estoy en el área 51 hace tiempo hice un vídeo y ahora quiero hacer otro plan para ver cómo lo han actualizado así que venga vamos allá ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el skate! ¡Vamos con el skate! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos! Bueno chicos, hasta hoy el video de hoy, así que venga, nos vemos.